La movilización y el respaldo manifestados por los cariocas para la elección de Río de Janeiro como sede de los Juegos Olímpicos del 2004 causaron una buena impresión en los integrantes de la Comisión de Evaluación del Comité Olímpico Internacional, según reveló el alemán Thomas Bach horas antes de partir hacia Buenos Aires. La Comisión de Evaluación, que enfrentó 48 horas de intensas e ininterrumpidas lluvias desde su llegada a Río de Janeiro el pasado jueves, pasó las últimas 72 horas interrogando a los miembros del Comité de Organización del Proyecto Río 2004 responsable de la presentación de la candidatura de la ciudad para sede de los Juegos Olímpicos del 2004. Bach, en una conferencia de prensa, dijo que en estas casi 96 horas los integrantes de la Comisión de Evaluación interrogaron a los brasileños sobre las exigencias hechas por el Comité para elegir la ciudad anfitriona de un Juego Olímpico. Adelantó que el Comité podrá exigir otras explicaciones hasta diciembre próximo, ya que en febrero serán seleccionadas las ciudades finalistas. Hablando en nombre de los demás integrantes, Bach no adelantó sus impresiones de la ciudad, resistiendo las presiones de los reporteros brasileños quienes insistían en conocerlas. El periplo de los directivos prosigue en Buenos Aires y finalizará en Ciudad del Cabo. Gracias por ver el video.